Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, el taller de hoy, sopas, ideal para la época. Sopas, caldos y sopas cremas. Elaboración casera y natural, sin ningún conservante. Vamos a arrancar por la sopa, que si quieren lo hacen caldo, y cómo hacer los cubitos o sopas de taza de forma casera para poder aprovechar todo el invierno. Vamos a arrancar por la cocción de las verduras. No es nada del otro mundo, pero vamos a arrancar. Un poquito de aceite, para darle un poco de grasa saludable a la cocción. Con aceite de girasol alto oleico orgánico. Yo no les voy a hacer el nituque, el nituque se los va a hacer Luana. Yo simplemente voy a hacer una cocción para después aprovechar de otra manera. Por eso, todas las verduras que usen, no importa las que sean, tienen que estar cortadas de forma grosera, ¿sí? Entonces tengo cebolla blanca. Cebolla, si quisieran ponerla cortada al medio, acá tengo media cebolla, pero si ustedes quieren poner una y la cortan al medio, está perfecto. Una zanahoria, apio y un poquito de repollo que me quedaba en la heladera. Yo puse blanco de apio, pero pueden usar también las hojas. Calabaza, acelga y penca de acelga. Así que si tienen penca guardadas en la heladera lo pueden usar. Y boñato. Puede ser batata también, si no tienen boñato. Lo que no les aconsejamos por lo general usar, si no van a consumir enseguida la sopa, es la papa, ¿sí? Bueno, esto que voy a hacer, le voy a poner agua. ¿Cuánto? No lo voy a llenar. Fíjense que yo en la olla que estoy usando, la verdura me queda casi al tope, porque yo no voy a poner un montón de agua, ¿sí? Simplemente voy a poner agua hasta taparlo. ¿Ok? Ni siquiera usé un litro de agua, fíjense. A esto que le voy a poner, condimentos. Entonces le voy a poner un poco de provenzal y esto es totalmente a gusto. Yo les digo, tengo una sopa ya adelantada, entonces les digo lo que le puse. Un poco de provenzal. No mucho. Orégano. Orégano. Y después le puse un poco de jengibre en polvo. Y condimento de arroz también un poquito. Pero ustedes podrían ponerle lo que quieran. De hecho, dejé ahí el pimentón ahumado, por si a alguien le gusta que tenga un sabor a pimentón ahumado, se lo pueden agregar también sin problema. Lo único que no le voy a agregar ahora va a ser la sal. Porque si yo la salo ahora, después cuando tenga la sopa lista o el caldo listo, me voy a agregar de nuevo. Entonces, la idea no es salar tanto, sino salar justo lo necesario. Si ustedes le hubieran puesto cúrcuma en lugar del condimento de arroz, le ponen pimienta, ¿sí? Entonces voy a mezclar, ¿sí? Y esto iría al fuego primero medio, cuando ya veo que la olla está caliente, lo bajo al fuego mínimo y lo dejo cocinando hasta que las verduras estén tiernas. Entonces, no necesito sobrecocinar, ¿sí? Simplemente hasta que las verduras estén tiernas. Yo acá ya hice una. Es el momento para si tienen algún amigo que haga o alguna verdulería que haga entrega de bolsón agroecológico, pueden, porque generalmente los de los bolsones tienen la verdura muy fresca y la fruta cosechada de esa semana, cosecha semanal, y tienen las frutas y las verduras de época. Fíjense que ahora viene mucha calabaza, mucha batata, mucho boñato, acelga, espinaca, porque es todo lo de otoño-invierno, ¿sí? Y es lo que nuestro cuerpo necesita en este momento, nuestro organismo, ¿sí? No necesita fruta y verdura de verano, necesita que sea de otoño-invierno. Yo acá, ¿se ve, vale? Tengo adelantada, fíjense que están los pedazos de verdura grosera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo podría tranquilamente a esto ponerle arroz, a maní, si tengo lentejas, lentejas, pero en realidad esto lo voy a transformar en una sopa crema de avena, ¿sí? Entonces, también podría guardarlo para usarlo para otra preparación, pero puntualmente esto lo que quiero hacer es una sopa crema. Bando todo, si me sobra, van a ver lo que hacemos. La idea es ya estoquearnos de distintas sopas para tener en el freezer de distintos sabores que tengamos ganas de consumir y no tener la necesidad de ir a comprar sopas artificiales. Bueno, esto que voy a hacer, lo voy a procesar. Ahora voy a salar. Lo voy a procesar. Lo voy a volver a poner acá. Y acá ya tendría la sopa crema de verduras, si fuera el caso, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con esto? Si yo esto lo quisiera guardar. Lo voy a poner en una cubetera, ¿sí? Y lo voy a llevar al freezer. Entonces, ¿qué tengo acá? Fíjense, yo ya tengo, me estoy empezando a estoquear, que empezó la época de sopas. Ya tengo mis cubitos de sopa de verduras licuadas, ¿sí? Como decía, acá tenemos la sopa crema de verduras, acá lo tengo, la sopa crema de verduras frizada. Entonces, teniendo un estoque en el freezer, yo tengo una bolsa que es de sopa crema, otra bolsa que es de caldo. Si yo colara la verdura, la verdura, por supuesto, la reaprovecho para otra cosa y solo el caldo, pongo caldo de verduras. Pueden usar, todos hacen sopa crema de calabaza, de choclo, que era esa época de choclo, de espiña, que hacen una sopa verde. Hagan de más, la cubetean y la frizan. Y van teniendo las distintas bolsitas de distintas sopas que ustedes después, esto, lo ponen en una cacerola, lo calientan y ya tienen su sopa de taza, si quieren, o caldito. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy gráfico que lo utilizamos muchas veces. Época de alcaucil. Tenemos el alcaucil, la verdura, le cortamos el cabito, le cortamos la flor al medio, lo lavamos bien, le sacamos la tierra que esté bien la flor lavada, la ponemos en una olla, con agua hasta que apenas la tape. Siempre poco agua, no abusemos del agua. La pongo a hervir cuando el alcaucil está tierno, ese agua lo aprovecho como un caldo de alcaucil. Miren alguien en la familia que no está bien del estómago, que le van a dar ese caldito de alcaucil. Piensen que los remedios que uno compra en la farmacia, que son para el hígado, están hechos a base de alcaucil. Entonces, usen también toda esta cocina como para un auxiliar de cuando uno no se sienta bien del estómago de alguna manera. O si estamos medio pachuchos los días de frío y tienen ganas de tomar un caldito, una sopita, recurran a esto que ya tienen en el freezer. No tienen necesidad ni de comprar cubitos, ni sopas de sobre, ni sopas de taza, ya lo pueden hacer casero. Ahora vamos a hacer con unas semillas de girasol para ponerles arriba a la sopa. La otra opción que tienen, si ustedes no quieren usar semillas, es poder usar el ronazán, que es el queso rallado vegano que lo venden en la esquina y también es a base de girasol y levadura nutricional. Entonces voy a poner, esto si me sobra no importa, lo guardo en un frasco de vidrio, en la alacena, no en la heladera y me dura unos cuantos días. ¿Cuánto lo muelen? Va a depender del grosor que ustedes quieran que tenga esta semilla. Si yo quisiera, a esto le pongo un poquito de sal, apenas, y un poquito de condimento de arroz. Para que no tenga solo sabor a semilla. Esta es una opción, eh. Un poquito. Si quieren, le pueden poner pimentón ahumado también sin problema. Eso es como a ustedes les guste. Listo. Esto ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un poco de mi mezcla a la sopa crema de verdura, ¿sí? Y esto es rápido. Fíjense cuánto demoré. Nada en hacerlo. Y súper rico. Vamos a la próxima receta, ¿sí? Vamos a la próxima receta, ¿sí? Vamos a la próxima receta, ¿sí? Gracias.